No se puede No se puede Te persigues por todas partes Una historia sin fin Estoy cansada de rechazarte Así no puedo vivir Y no puedo más Tengo que escapar Y déjame en paz Tienes que aceptar No se puede No se puede No, no se puede No se puede No se puede No, no se puede Mis amigas me han comentado ¿Qué preguntas por mí? Te presentas en mi trabajo Esto no puede seguir Ya no puedo más Tengo que escapar Y déjame en paz Oh, yeah Tienes que aceptar No se puede No se puede No, no se puede No se puede No se puede No, no se puede No se puede No se puede No, no se puede No se puede No, no se puede No, no se puede Gracias por ver el video.